...de Buchardo, Ricardo Zorrilla, que quiero agradecer su gentileza que nos está atendiendo. Juan Carlos Cuesta de Rufino, lo saluda, Intendente. Hola, buen día, Juan Carlos. Un gusto de estar hablando con los amigos de Rufino. Bueno, Intendente, siempre que se habla del tren de pasajeros, se crean expectativas rápidamente cuando aparece esta información de gestiones que han estado realizando. La gente, aquel mismo de Rufino, nos llamaban a la radio y decían, ¿qué va a pasar con el tren? No nos olvidamos del gringuero que a través de tantos años le dio vida a una cantidad de pueblos y también la parte económica, ¿no? A toda una zona que muchas localidades han quedado lamentablemente aisladas, aunque parezca mentira, en estos tiempos, ¿no? Bueno, vos lo has dicho, y realmente todos los pueblos de acá del sur de Córdoba y de Santa Fe y esa parte de Buenos Aires, donde estábamos unidos por el tren, ahora que la mayoría es camino de tierra, nos hemos olvidado de cada uno de los pueblos. Y como la imposibilidad que tienen los gobiernos de hacer ruta, porque, bueno, porque habrá otras prioridades, otras autopistas, otras zonas que quieren fomentar, la gran defensa que podríamos tener nosotros es el ferrocarril. Lo sabe que hará un año aproximadamente o más, tuve que ir por un espectáculo deportivo a Santa Regina y paré en el hotel que hay y a la mañana me levanto y, bueno, me sirven un desayuno bien casero, ¿no? Con manteca hecha de Santa Regina y pan. Y, bueno, empecé a charlar con el hotelero y me decía, me dice, vos no sabés lo que era este salón, un salón amplio con mesa, silla, dice, acá no había lugar en los momentos que estaba el movimiento del tren. Dice, aquí debajo donde estamos nosotros había o existe todavía un sótano donde traíamos la bebida y quedaban ese sótano para refrigerarse, estábamos hablando de muchos años atrás. Dice, y hoy, desde que murió el ferrocarril, dice, murió Santa Regina. Sí, te digo, todos los pueblos deben tener historias muy similares. Tanto Huincas como Huicharo eran pueblos bien ferroviarios, porque hubo una época que se instalaron y acá debemos tener jubilados ferroviarios, no sé, más de 20, 30. Sí, sí. Y, bueno, y eso todo se fue perdiendo. Siempre la idea de este proyecto, también somos conscientes de que la cantidad de gente que se podría transportar no es mucha, ¿no es cierto? Pero sobre todo lo que es que comisiones y personas no deja de ser algo interesante y además para unir dos ciudades como Huincas y Rufino, que para nosotros sería importantísimo en la parte comercial. Ahora lo que estoy observando es que ustedes estarían buscando otra salida que es a través de Realicó. Sí, eso porque realmente Huincas y Realicó tienen mucha relación, no solo comercial, sino también en la parte de la salud. Sí, hay una clínica muy importante en Realicó que los habitantes de Huincas la están usando. La intención nuestra es Huincas Rufino. En el año, este año, al principio de este año tuvimos una charla con el intendente de Villegas para ver si, porque si todos pechamos, todos podemos poner un granito, entonces se va a poder agilizar. Por más que lo más complicado es el estudio para ver cómo están las vías, ¿no es cierto? Porque si se descarrila un tren de cereal, bueno, se levantará el cereal, se perderá, pero el tema es si se descarrila cualquier vagón con personas, ¿no es cierto? No sabe que a nosotros la pérdida del gringuero, como se le decía, tenía un movimiento en nuestra ciudad que se esperaba que llegara a las 8 de la mañana y ya los negocios abrían porque sabían que llegaba gente, tiendas, bueno, de todo tipo de atención a Rufino. Y a las 19 cuando salía de Rufino, bueno, la cantidad de comerciantes que mandaban repuestos, productos veterinarios, bueno, a toda la zona que eso, bueno, se ha perdido lamentablemente, ¿no? Y eso lo sintió Rufino. Un empresario de Venado hace un tiempo atrás nos decía, Rufino, ustedes no se han podido recomponer del impacto de perder el tren. ¿Y es cierto? Sí, sí, eso es muy cierto. Nosotros teníamos, tanto con la clínica de Rufino como en la parte comercial, nosotros después que se dejó el tren, hasta hubo por años un comisionista que iba todos los días y ahora ya no, es decir, se ha perdido. Toda esa línea Buchardo-Rufino-Venado-Tuerto ya prácticamente se ha perdido comercialmente. Intendente, usted me dijo que, bueno, la intención de ustedes es tratar de gestionar por Guinca a Renancó Rufino, también hizo gestiones con el Intendente de Villegas. Yo voy a saludar y lo voy a dejar que dialogue con usted, a quien ha trabajado también y viene trabajando para tratar de concretar el tema del ferrocarril en nuestra ciudad. Lo tengo en línea al Intendente Municipal de Rufino, doctor Gustavo Dehesa. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, muy buenos días al colega Intendente de Buchardo. Ricardo Sorrilla, ¿se pueden saludar? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Y bueno, es un gusto estarte. Y bueno, la verdad que siempre cuando trabajamos desde la Intendencia, uno trabaja para lo local y para lo regional también, siempre pensando de integrar siempre las regiones, porque tenemos siempre las mismas problemáticas en común, así que bueno, se escucha la gente. Yo les quiero aclarar al doctor Dehesa que nos comunicamos con el Intendente de Buchardo dado a una información que aparece este fin de semana aquí en el Facebook. Dice, Winka Renancó y Buchardo piden por el tren, Winka Renancó y Buchardo quieren recuperar el servicio de tren de pasajeros. Es por eso que lo hemos llamado al Intendente de Buchardo, para saber un poco cuál es la gestión. Y nosotros sabíamos de su trabajo, ya sea en la primera parte hace unos años atrás como Intendente, como en la actualidad, ¿no? Así es, nosotros allá por el 2017 también en aquel momento estaba algo en Winka Renancó, estaba algo basado, creo que era el apellido, de un ex Intendente de Winka, y bueno, teníamos en cuenta todo el ramal de Winka, Buchardo, Serrano, Melo, Lagulás, para lo que era recuperar los ferrocarriles. Así que bueno, obviamente que en este proyecto sumamos al pedido que está haciendo el Intendente de Buchardo, Ricardo, sumamos y bueno, en todo lo que sea nuestra llegada del Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, ponerlo a disposición. Está muy bueno que los Intendentes, como vos dijiste, que tenemos la misma problemática todos, porque cada vez que nos juntamos al Intendente del Interior tenemos las mismas distancias, porque me imagino que vos tendrás toda distancia a Rosario y a Santa Fe, donde tenés que ir a gestionar, lo mismo que nosotros que tenemos 400 kilómetros y realmente hay que ir, porque si no es muy difícil conseguir algo para nuestro pueblo, no tiene nada para ir para el lado de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no quiero... Nosotros estamos a 260 kilómetros de Rosario y a 400 capital, así que te imaginarás lo que nos dificulta todas esas distancias. Ya todo mi compromiso, Ricardo, de acompañar este pedido, de las solicitudes de audiencia o de las audiencias que ustedes soliciten a nivel nacional, acompañarlos también. Y bueno, agradecer a Juan Carlos este enlace de dos Intendentes, de dos provincias distintas, pero trabajando juntos para un proyecto para toda la región, para Rufino y para toda la región de ustedes también. Sí, al Intendente Buchardo le menciono que el Intendente Rufino también estaba en una reunión, lo hemos sacado por unos instantes nada más. Doctor Dehesa, muchas gracias por atendernos. Bueno, Juan Carlos, un saludo a usted. Y bueno, Ricardo, un abrazo grande y posición para trabajar juntos. Igualmente, Gustavo, un abrazo y saludo. Yo creo que conozco a tu secretario de Gobierno, estuvo la vez pasada acá en Buchardo. Así que bueno, vamos a estar en contacto, Gustavo. Bueno, bueno, con todo gusto. Un abrazo grande. Hasta luego. Intendente Buchardo, bueno, ¿cómo andan las cosas en Buchardo? Vamos a aprovechar que nos comente un poco el tema obra. Yo estuve hace poco tiempo, lamentablemente, por una situación familiar, pero, y fui una hora nada más o dos, estuve en Buchardo, pero lo vi muy cambiado, decía muchos años que no iba. Sí, hemos tenido que hacer muchas gestiones. Estamos en la mitad del tema del agua potable, que creo que lo estaríamos inaugurando para la fiesta del pueblo, que es en octubre. Y estamos también haciendo una ciclovía y gestionando el acceso, como habrás visto, que tenemos todavía el acceso de tierra. Y bueno, ya todo eso, el proyecto está aprobado, está aprobado por el Ministro. Estamos esperando que alguna empresa que trabaje para el Gobierno nos pueda venir a hacer el acceso, eso que nos cambiaría muchísimo, ni te cuento, si pudiesen hacer la ruta Italo-Charlone, que eso a nosotros nos comunicaría muy bien con toda esa línea horizontal. Claro, sí, sí, es cierto. Lo he visto muy limpio. Gustavo, hay muchas casas que ya tienen muchos años ahí, algunas que se conservan, de hace mucho que iba por Buchardo, pero ver limpio, ordenada, la localidad, eso es muy lindo. Bueno, muchas gracias Gustavo, y es un poco lo que hemos tratado de imponer y tratar de contagiar al vecino que también se preocupe por su vereda, por su fachada. Ahora estamos haciendo una parquización en todas las avenidas, con flores. Entonces, estamos tratando de que estos 110 años ahí en octubre quede un pueblo muy lindo. Intendente, para finalizar, esta gestión que están realizando con Huincar Renancó, ¿sería extender 26 kilómetros, menciona la nota aquí? No, lo que nosotros estamos... Le leo textualmente, la localidad del sur Cordobé añoran por la vuelta del tren de pasajeros y tras ese objetivo viajó el Intendente Oscar Saliva para realizar gestión ante la Nación y lograr que los convoyes que llegan a la localidad Pampeana de Realicó, a 26 kilómetros, extiendan su recorrido hasta Huincar Renancó. Bueno, y ahí se agregó usted. Sí, nosotros la gestión que nosotros estábamos haciendo es Huincar Rufino, que estamos hablando de 100 kilómetros. Sí, sí, sí. No, más de 100 kilómetros, 150 kilómetros. Esos 25 kilómetros es Realicó Huincar. Mire, acá nos hemos visto sorprendidos en Rufino por el movimiento que se está haciendo de arreglo de vías Buenos Aires-Mendoza. Aquí hay una empresa trabajando cambiando los durmientes que hacía 80 años que estaban puestos, creo, ¿no? Sí, realmente vos ves la Ruta 33, que ya no soporta un camión más. No, es tremendo, tremendo. Realmente, y por la distancia que nosotros tenemos, por lo extenso que es Argentina, el tren para nosotros, haber destruido el tren fue uno de los pecados más grandes, ¿no? Fíjense que se está hablando de hacer una vía paralela a Rufino, Rufino Rosario, justamente para el transporte de cereales, y ya en alguna forma ya está proyectada, para también descargar un poco el tema de la 33 que usted menciona. Sí, eso es algo, si nosotros pretendemos superar las 100 millones de toneladas de cereal y que todo salga por el puerto de Rosario, algo tenemos que hacer, si no... una por los costos y otra por ya... No, es darle la facilidad también al productor agropecuario que pueda sacar su economía, que en alguna forma hace a que los pueblos rufinos vive del campo, porque podemos decir que el 80% es producción agrícola en Rufino y algunas empresas que tenemos, pero son muy pocas, ¿no? Y relacionadas al campo. ¿Cómo está la economía de Buchardo? Estamos hablando, también me imagino que se manejan a través de la parte de agricultura, ganadería. Sí, fundamentalmente. Nosotros tuvimos una seca de diciembre, enero muy complicada, pero después se nos cambió el clima y entonces todo lo que fue de segunda nos levantó un poco la mira, digamos. Ahora pinta un año muy bueno y bueno, esperemos porque ya venimos de dos o tres cosechas muy complicadas, en donde nosotros, además ahora desde la agricultura, se ha transformado en un pueblo mucho de camionero, debe haber más de 120 camiones acá en Buchardo, así que bueno, en la medida que la cosecha sea buena, no solo el productor, sino también el camionero, mejora la situación económica y por ende el municipio. Bueno, Intendente, le quiero agradecer su gentileza de habernos atendido, ojalá que este sea el primer contacto de los que podamos tener en el futuro y con buenas noticias. Bueno, Juan Carlos, un gusto de haberme comunicado con ustedes y sí, espero que esto tenga un buen fruto. Algún día que ande por Rufino, nosotros estamos todas las mañanas aquí en la radio, estamos al lado de la municipalidad, así que es fácil ubicarnos. Bueno.